Tengo una mesa que me alimenta Que a veces tiene hasta de fiesta Mas si tuviera solo una araña Un lunaje en mi despensa Tendría la vergüenza a quemar Tengo zapatos Tengo una misa Tengo sombrero Tengo hasta risa Mas si tuviera En mi ropero Solo las perchas vacías La vergüenza tendría A quemar Tengo billetes Como de octava clase Pero así viajo Contento de ir de viaje Pues para un viaje Me sobra con mis piernas Viajo sin equipaje Mas de una mano En lo oscuro me conforta Y más de un paso Siento marchar conmigo Pero si no tuviera No importa Sé que hay muertos Que alumbran los caminos Tengo los caminos Tengo los tringas Y lavamanos Cables, botones Casi humanos Pero si fuera Ay mi paisaje Solo de ruinas intensas Tendría la vergüenza A quemar Música 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 Música